¿Qué ocurrió en las últimas horas en el estado? Soy Mayra Vences y este es el resumen informativo. Para propiciar el regreso a clases procurando la salud física y mental de los estudiantes, el gobernador Mauricio Vila Dosal firmó la carta de intención con representantes de 20 universidades para ofrecer apoyo socioemocional a la niñez y juventud. De esta forma se realizará un diagnóstico a los estudiantes para que quienes requieran apoyo psicológico reciban atención. Con el fin de que sigan contribuyendo a la economía local y promoviendo la creación de empleos formales, más de 70 empresas yucatecas concluyeron el periodo del programa de capacitación que imparte la Dirección de Fortalecimiento Empresarial de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo del Estado para propiciar a las micro, pequeñas y medianas empresas herramientas y conocimientos que faciliten la ejecución de sus actividades, hagan más eficientes sus procesos y amplíen sus posibilidades de crecimiento. El Instituto Mexicano del Seguro Social pidió a las mamás a no suspender la lactancia materna porque es el mejor alimento que puede recibir el recién nacido y es primordial ante la emergencia sanitaria. Y atentos porque las mamás con diagnóstico de COVID-19 pueden seguir amamantando a su bebé siempre y cuando usen cubrebocas mientras lo hacen y luego mantenerse aislada hasta que sea dada de alta. Hasta aquí la información, me despido pero nos vemos mañana con más noticias.